Estados Unidos se había mantenido neutral en la guerra europea, pero tenían un claro favoritismo por los aliados, y en marzo de 1941 comenzaron a mandar a Inglaterra todo tipo de material militar valorado en 50.000 millones de dólares. En septiembre de 1941, cuando Alemania ya estaba invadiendo la URSS, como los submarinos alemanes no paraban de sabotear el envío de armas a Reino Unido, Roosevelt dio permiso a la armada para disparar contra los barcos de guerra alemanes y para confiscar los barcos civiles, por lo que aunque diplomáticamente no estaban en guerra con Alemania, en la práctica había poca diferencia con estarlo. La agresividad del imperio japonés que se expandía en el pacífico peligrosamente incomodó a los ingleses y estadounidenses, por lo que los angloamericanos presentaron una queja conjunta en Tokio. Si los japoneses no cesaban la guerra con China y les devolvían todo el territorio, dejarían de suministrar petróleo, aviones y chatarra a Japón. Japón compraba a Estados Unidos un 80% del petróleo que usaban, pero no habían estado luchando para simplemente devolver todo el territorio. Barajaron entonces a atacar a los occidentales, al estar ocupados con Alemania en la otra punta del mundo no podían desviar muchos recursos al pacífico, por lo que podrían conquistar el sur de Asia donde encontrarían todos los recursos que necesitaban. Aunque los estadounidenses no estaban en guerra con Alemania y tenían una escuadra en el pacífico con base en Pearl Harbor, Hawaii, que superaba a la japonesa. Los mejores tácticos de la marina japonesa diseñaron el plan Z. Una flota de 31 barcos, 6 de ellos portaaviones, acompañados de 432 aviones, atacarían por sorpresa la base de Pearl Harbor. Para evitar sospechas, una delegación japonesa negociaba el levantamiento del embargo. El almirante Yamamoto, al mando del plan Z, había estudiado en la Universidad de Harvard y fue agregado militar en Estados Unidos, por lo que sabía de la superioridad americana. Pero si dejaban muy debilitada la escuadra del Pacífico antes de comenzar la guerra, tendrían posibilidades. El plan requería completamente del efecto sorpresa. Los estadounidenses no esperaban el ataque, y mucho menos tan lejos del archipiélago japonés. El 7 de diciembre de 1941, cuando las negociaciones de paz fracasaron, se dio la clave. Escalad el monte en Itaca. Hace tiempo que los americanos descifran los mensajes japoneses, y son conscientes de que planean un ataque, pero no saben dónde. Un enjambre de aviones japoneses, vuela hacia Pearl Harbor. Japón anuncia la declaración de guerra. El ataque es inminente. A las 7 y 48, los japoneses sueltan sus torpedos casi al unísono. El muelle se convierte en un infierno de explosiones, incendios y humo. Al mismo tiempo, los bombarderos en picado sueltan sus proyectiles de 800 kilos. Muchos marineros murieron dormidos, otros abrasados por las bombas perforantes, y otros fueron despertados repentinamente. Los hombres confundidos corrieron a sus puestos, pero las armas antiaéreas no estaban cargadas. Entonces comenzaron los bombarderos a soltar sus proyectiles de 250 kilos, seguidos de cazas que disparaban a los aviones en tierra, edificios y personas. La primera oleada agota la munición y se retira, mientras arden toneladas de aceite en el mar, abrasando a los marineros que se habían lanzado al agua. Menos de una hora después, llega la segunda oleada. Los bombarderos sueltan sus proyectiles sobre los acorazados y cruceros. Les siguen bombarderos en picado que arrasan aeródromos y depósitos de municiones. Una bomba perforante alcanzó la Santa Bárbara del USS Arizona, que estalló muriendo más de mil tripulantes. La segunda oleada se retira victoriosa. Los japoneses han perdido 29 aviones y 64 hombres, frente a los 18 navios destruidos, de ellos 5 acorazados, más de 200 aviones, 2.386 muertos y más de mil heridos. El almirante Nagumo tenía preparada una tercera oleada, pero decide cancelarla, pues han perdido el efecto sorpresa y prefiere retirarse con el éxito conseguido. La suerte quiso que las naves más modernas de los estadounidenses, los portaaviones Lexington, Saratoga y Enterprise, estuvieran en alta mar al momento del ataque. El ataque a Pearl Harbor fue celebrado por los japoneses excepto por Yamamoto, un hombre sensato que pronunció unas palabras proféticas. Un hombre brillante habría encontrado el modo de no hacer la guerra. Hemos despertado a un gigante dormido y la venganza será terrible. ¡Suscríbete al canal!